Música No puedo saber que lloras sin quedarme tranquilo Hay algo que pueda hacer, solo escríbelo y allí estaré Dame un lugar, déjame solo acariciarte Si no sabes que hay que hacer No te asusten, ¿qué serán? Mis brazos lo que encierro en tu tristeza Yo guardaré mis emociones, yo no diré cuánto te quiero No puedo saber que lloras sin quedarme tranquila Hay algo que pueda hacer, solo escríbelo y allí estaré Dame un lugar, déjame solo acariciarte Si no sabes ya qué hacer No te asusten, serán Mis brazos lo que encierro en tu tristeza Yo guardaré mis emociones, yo no diré cuánto te quiero No te asusten, serán Mis brazos lo que encierro en tu tristeza Yo guardaré mis emociones, yo no diré cuánto te quiero No te asusten, serán